Dentro de este gran taller, lo interesante es que con estas actividades culinarias, los niños aprenderán a seguir instrucciones, las cuales se vuelven cada vez más complejas y mejoran sus niveles de atención y su capacidad de alcanzar metas. Un fuerte aplauso para ellos. A continuación, tendremos el taller de manualidades, que será impartido por la profesora María de Rosario Santos de León, sus auxiliares Dea Elizabeth, María de Rosario y Esperanza Orquín, para quien pido un fuerte aplauso. Dentro de este taller, se van a desarrollar habilidades manuales y psicomotoras específicas al contacto con materiales directos. También, contamos con el taller de juegos tradicionales, quien será impartido por el profesor Gerardo Ramírez Rodríguez, para quien pido un fuerte aplauso. Y sus auxiliares, Luis Fernando Sandoval, Rubí de María Bocoré.